Ya, pero eso tampoco es bueno. Dos, dos, un equipo. Y dos, ya igual quien lo haga. Voy a hacer yo, es como si tú me haces una cagada, yo digo, ya haces un equipo. Por eso la gente, no, no, por eso la gente le mora ahí, porque si no te vas a ir a la carga, o como Santi, cuando la vida es un chiquillo, o una hermana, pues al final llevas tanta atención porque sabes que no, si no parece muy fácil, ya, te encuentras que hay una agonía, pues no, porque llevas tanto por encima, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Esta parte como que pensaba que iba a aguantar más. Esta se la cuela, ¿vale? Mira, yo he comprobado aquí, es que si quiero verla para hacerla, es que si me lo comprobé, y es que tengo que comprobarlo porque si me pasó por la derecha, si vive más por la derecha. No sé cuál es la derecha, no está bien, no está al revés, no es que de eso me va a... Entonces he pensado, si así de largo llego, y luego me he dado cuenta de que no llegaba. Lo que yo no he pensado es, a favor. Si lo tienes arriba, pónate la cuerda, es que suena. Si lo tienes arriba, póngate la cuerda, es que suena. Ahí dos, ahí dos, ahí dos. Y ustedes la de arriba, ¿no? Y luego, apunte de la... No, pero ya está. Si se va a agarrar de aquí un tanto, ¿sí? No va a queder a que se me va a pasar, ¿no? No, eh. Pues yo creo que ahí, que no se que me lo comprobino. Si, si te ve más... No, 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 no. No, 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 no. Si, eh... No, 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 no. Si, eh... Esa solución se me queda grabada por a fuego, a ver. No, porque no te ha pasado nunca. Bueno, pues ya está. Vamos a comprobar a ver si tienes... Para ver cómo funciona... Oye, por eso. Lo que pasa es que no puede caer... Oye, ¿qué va? Yo. Oye, que me estoy pensando aquí un nuevo. Sí. Vamos a preguntar, simplemente... Oye, que mira, me ha pasado esto. No te puedo decir nada. Sí, sí, lo creo que está muy bien. Si te haces tiraditas largas, te da mucha la tranquilidad. Mira que los tengo ahí. Vamos a comprobarlos. Déjate de tercetazo. Sí, que sí, déjate. Que si estás ahí en un momento de eso que no te oye, vamos... Es un puto pañazo. Es un puto pañazo. Es un puto pañazo. No, porque están 25 para nada, ¿no? Ya. Yo tengo unos motorola de 25. De 5, además. Que me gustan de pilas, porque llevan luego otras pilas, pues eso. ¿Sabes? Yo de pilas que lo tengo ya, bueno, con las pilas con ese soldado y ya... No, porque...